Esto es The China Show, y les traigo un breve resumen de lo que está ocurriendo en China. Repasaremos noticias destacadas de la prensa local y las tendencias de las redes sociales. El China Securities Journal habló sobre el mercado de bonos y la nueva moda, los bonos gubernamentales a ultra largo plazo. Podrían tener plazos de hasta 30 y 50 años. El vicedecano del Instituto de Finanzas Públicas e Impuestos de la Universidad de Renmin afirmó que se espera que los bonos garanticen la financiación de proyectos a largo plazo. Mientras tanto, China podría recortar el coeficiente de reserva obligatoria y reducir la tasa de financiamiento a mediano plazo en el segundo trimestre. Eso es lo que publicó el Economic Information Daily, que cita a un analista con excelente calificación crediticia. Resulta interesante dada la fuerte caída de hace unas semanas. Algunos incluso redujeron sus expectativas sobre lo que podría suceder en el primer trimestre. También vemos lo que está sucediendo en Weibo y las redes sociales. Se ha publicado un video de una gran explosión que habría sucedido en un restaurante de Yanjiao en la provincia de Hebei. No se sabe cuántas personas resultaron heridas y aún se está investigando la causa de la explosión. Por otro lado, las elecciones en Estados Unidos siguen siendo uno de los principales temas en las redes. El presidente Joe Biden obtuvo suficientes delegados para asegurar la nominación presidencial demócrata y se está hablando mucho sobre eso. La mayoría de los comentarios parece relacionarse con su edad. Pero otros creen que no importa quién esté en la Casa Blanca porque la estrategia de Estados Unidos contra China no cambiará. Esto se debe a que el probable candidato presidencial republicano, Donald Trump, también se ha mostrado en contra de China. Esta postura anti-China de cara a las elecciones estadounidenses puede influir en las perspectivas de capital. ¿Podrá ser un obstáculo para las acciones?